¡Buenos días! Bueno, ya estoy lista para el tejido. En realidad, ahora vamos a ir a llevar a dositos veterinario. Sí, bebecito, porque no está muy bien, pero ya está mejorando. Y después me voy con Pau a comer comida coreanita. Bueno, dosita, te quiero mucho, bebé. Ya va a estar bien, ya va a estar bien. ¡Buenos días! 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 Pau, ¿algunas palabras antes de comer? Sin felicidad y sin felicidad Maga, ¿algunas palabras? Quiero comer Bueno, a ver cómo vamos a... A comer Empanadita servida Uy, que vaporcito se puede beber Y todo es muy picante, ¿no, Pau? Sí Como para morirse, está muy bueno ¿Pasta de arroz? Sí Pasta de arroz Yo flasheo que es un arroz hinchado, es un grandote Y así es como dejamos los platitos ¿Felices, chicas? Sí Lindo paisaje Lindo paisaje Y acá estamos en Starbucks después de comer comida coreana Porque somos gordas Bueno, Pau... No, Pau es gorda, pero es pobre Yo también soy pobre, pero tenía plata en la tarjeta de Starbucks Sí, pero es más grande Bueno, ¿ves? Ahí vemos Nicotes Maga la tiene más grande Maga la tiene más grande Sí Estoy rellena, pero quería... ¿Papuche? No Yo soy hipster Y ya no Agurados Hacemos Meuti No Un 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 Creo que ¿qué haces? ¿Te querés suicidar? Creo que ¿Qué haces en la escalerita? ¿Vení? Creo que ¿Qué haces? Creo que